Durante el liderazgo de Luis Felipe en Aocardona, el Ministerio de Vivienda logró que 5 millones de colombianos más pudieran contar por primera vez con agua potable en sus hogares y 5,2 millones accedieran a saneamiento básico. Ejemplo del impacto de las obras ejecutadas se refleja en que algunos municipios lograron finalmente tener cobertura en acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en un 100%. Es así como Carmen de Bolívar tiene un 100% en cobertura de acueducto urbano. Volverle la esperanza, estos casos lo habían robado 7 veces, venían, lo inauguraban y se iba al agua, inmediatamente se inauguraba. Igual pasa con otros municipios como Saabún y San Juan de Urabá que tienen agua potable. Y me siento hoy contento que me hice un vasito con agua en la cabeza y me puse agua potable en San Juan de Urabá. Señor ministro, muchas gracias por traer el agua Saabún, lo quiero mucho. A la fecha se han logrado entregar 1.352 proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo en todo el territorio nacional por valor de 2.9 billones de pesos, beneficiando a 3.5 millones de colombianos en los 32 departamentos. Actualmente se tienen 705 proyectos en ejecución con una inversión de 4 billones de pesos en todas las regiones que benefician a más de 5.4 millones de personas. Lo que sí va a ser muy importante es que la gente empiece a vivir mejor. Con las inversiones para la puesta en marcha de las obras de acueducto, alcantarillado y aseo, se han podido generar hasta la fecha en promedio 190.000 empleos en todo el país.